Cuatro años y medio para el expresidente Menem, tres años y medio para Cavallo y sobreseído Raúl Granillo Ocampo había sido condenado a tres años y medio y fue absuelto. Bueno, esta es una decisión de la máxima instancia penal que es la Cámara Federal de Casación Penal que resuelve confirmar las condenas. Ahora bien, vos te preguntarás si al confirmar justamente estas condenas van detenidos. Bueno, por el momento no, no solamente porque Menem además tiene fueros como actual senador, sino además porque todavía falta una instancia más en el sentido de que la Cámara de Casación para que se empiecen a ejecutar estas condenas tendría que rechazar los recursos extraordinarios, es decir, las apelaciones que ellos puedan interponer ante la Corte Suprema de Justicia. Un mismo camino que han recorrido los condenados por la tragedia ferroviaria de Once, con lo cual aún falta para esa instancia, pero es un paso importante que los deja más todavía a Cavallo, que no tiene fuero, no ocupa ningún cargo legislativo, de quedar detenidos. Así que cuatro años y medio de prisión para Menem, tres años y medio para Cavallo, el delito especulado y por el pago de sobresueldos durante el Menemismo. A ver, pregunta Adrián Ventura. Gracias. En ese camino de poder quedar no detenido, es el último tramo, la última ficha que tiene Carlos Menem es presentar este recurso extraordinario a la Corte y si la casación rechaza el extraordinario, algo que demora meses, pero de acá a comienzos del año próximo, si ahí la Corte rechaza el extraordinario, ahí entonces podría quedar detenido Menem a comienzos del año próximo, es la última ficha que le queda. Bueno, Menem tiene los fueros, pero Cavallo podría quedar preso por más que le den tres años y medio de prisión, aunque sea medio año, seis meses podría estar preso. Sí, pero estoy pensando en los fueros y estoy pensando en Cristina Kirchner, todavía a Cristina le falta mucho en ese requerimiento del Senado para una condena confirmada, porque ni siquiera fue confirmada la condena, ni siquiera hay condena, pero Menem ya tiene condena, con lo cual es el último tramo que le queda a Menem. Claro, exactamente, ya ahí estaríamos hablando, sí, en este caso de una condena firme, bueno, hay que ver, tengamos en cuenta con el reciente antecedente de Carlos Menem, absuelto después de estar condenado durante años por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Algo que es importante.